Nadie me escribió Nadie me escribió Este, lo del rol Les dije, pues creo que nada Al final, al final Nadie me escribió en el rol Para que le diera el rol Este se ve rudo, eh ¿Le pegamos? No, no hace falta pegarle No, ¿qué hice? Chau, chau, chau No, traspasé No, me lleva la que me trajo Traspasé Se cayó Se cayeron GG, primera victoria Qué buena onda Gartifon Se le va a eso Eso, eso que le hace especial Al Gartifon Y es lo que no quiero Que se acabe esa magia De hacer dibujitos No, me la jugué Ya, es que me están distrayendo Con los comentarios Ya, me voy a poner modo serio Porque si no, no voy a ganar ni una Y están muy fáciles las partidas Como para que no gane ni una No, ese pingüino va a ganar Sí, no, no, no Ya, modo serio Modo serio activado Modo serio activado Modo serio activado Modo serio activado Porque si no Están muy fáciles Estos chicos juegan peor que yo No voy a ganar ni una ¿Qué quiero cambiar? Quiero cambiar totalmente el logo del canal Me tocan el espacio What the fuck Qué obsesión aquí tienen en Europa Por el mapa del espacio En serio Quinta vez que me toca el mapa por espacio Ya, párele ¿Por qué? ¿Por qué? Puro mapa de espacio A ver, ahora sí lo ganamos Otra vez mugre mapa por espacio Ahora me voy a ir por la izquierda Y va a ser a la derecha Van a ver No sé, esta obsesión por el mapa Por el... ¡Ay! Por el mapa de espacio Ah, llevo mucha ventaja Llevo mucha ventaja Ya, fue por el medio Mira Qué suerte Qué suerte Porque ahora ni vi ¿Para dónde era? Sale Este... Por eso Me avisan cuando Samu ya está haciendo salas Si ya... Porque si ya no está emparejando Pues ya Ya no tiene caso de estar aquí Sí, porque este es de Perú O sea, no sé qué ando haciendo aquí No, me tiro No, me tiro No, es que se quedaron ahí arriba Con un buen de placas Se cayeron todos Bien, Victoria Sí, lo caché 10, 9, 10 años Y que ando hace muchos años Yo lo pongo el 23 de diciembre Yo también lo pongo el primero de enero El primero de enero El primero de diciembre Una tradición de mi abuelita No me pegas, puerco, eh Si me ganas, me vas a ganar porque eres mejor No me pegues No, la regué O tal vez no Ah, le gané a Sebas legalmente ¡Sale! ¡Sale sorteíto! ¡Sorteíto, chicos! Tú lo quitas el 6 de enero Y yo también Hasta que tocó Hasta que tocó La de Mugre Laser Falta que pierda luego Me voy a dar un tiro Si pierdo luego A sacar a los Botacas, eh Sebas, no me vais a pegar a mí Vamos a sacar a los Botacas, Sebas, eh No, y no le di puño Para que solo sea Sebas Sebas contra yo No, y le pegaron a Sebas ¡Ja, ja, 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 ja Los idiotos ¡Ja, ja, ja, ja! Le pegaron a las Sebas Lo contábamos con que Ese tuviera puño No, ¡ah! Es que va súper lento el No le puedo pegar Bueno, tengo el lag Tengo el lag de Si de porción no le pego bien Tengo el lag Hagan sus apuestas ¿Le gano o me gana? Si le gane ¡Sales! Quinta, sexta victoria ¡Uy, ese hola! El problema es que vas a iniciar, puerco ¡Ay, ay, ay! Me salió, me salió, me salió ¿Vamos? ¡Gigi! Buena victoria pa' mí ¡Hala! Séptima, este... Victoria, no, octava, ¿no? Explíquenle que nosotros también estamos jugando No los vayan a banear por estar aquí Porque conozco a Samu Y Samu, sí, sí los banea Si le hacen stream sniping ¡No! ¡Ay, creí que sí llegaba! Sí, 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 sí Estoy contra el bombero, ¿verdad? Vale, me tengo que comer las de este lado ¡Estoy contra Pepito! Mi archienemigo llamado Pepito A ver si no me caigo Estoy compitiendo contra una persona que se llama Pepito ¡Qué surreal es la vida! No, se me hace que voy a ver a Pepito abajo En la última placa ¿Quién ganará? ¡Ganaré yo o ganará Pepito? ¿Qué opinan? No, que gana Pepito ¡Que gana Pepito! ¡Que gana Pepito! ¡No, mugre Pepito! ¡No! ¡En tu cara, mugre Pepito! ¡En tu cara, por marrano! ¡En tu cara, puerco Pepito! ¿Algún nuevo juego para jugar? Sí, pues al rato sale Pug Mobile Newt State Y miren que los llevo esperando más de un año Le traigo un buen de ganitas al Newt State ¡No, mugre Lach! Se cayó, se cayó, se cayó ¡Ah! Pensé que se habían caído todos Esta va a estar difícil, eh Esta sí va a estar difícil Esta sí va a estar difícil ¡Por algo soy bueno en Honeydrop! ¡Novena victoria de Honeydrop! ¿Y qué dijo Samu? Ahorita le voy a decir a Samu ¡No! Me dieron los picos ¡No, F! Me dieron los picos Ya ganó el puerco de Doges ¡Déjame ganar, puerco! ¡Déjame ganar! ¡Voy a las hojas! Vamos a ver qué puso... Vamos a decir a Samu Que estamos intentando aparejar con él ¡Déjame ganar, puerco! ¡Oh!